Bueno, acá ya estamos armando, está soldando ya los angulitos, y acá Valen está terminando de sacarle, como se llama, la pintura a los angulitos para poder soldarlos. Voy a bajar, dijo Tuzán. Va a quedar pacherito, eh, va a quedar pacherito. Pasar de la escuadra, así, hace la, ahí abajo está la escuadra, ahí, saca ese cajón cuadrado de madera, abajo, ahí está la escuadra. Ahora, solo el angulo, la morsa, todo junto. Ya está. Cosa que pasa. Olvidate. No agarra, viste. Está loca la comadreja. No, no, no hay ningún problema, que estos no son los que creo, los... Estos son sin arco. Claro, estos son sin arco. No, lo que pasa es que estos son más finitos que estos y tenemos que darle más... Más chismos. Más infetur a la soldadura. Bueno, cuando podamos agarrar tres, vamos a seguir con el video. Bueno, ahí terminamos uno. Ya está en proceso el último. Va, el anteúltimo, después faltando el medio. Vamos a seguir con el video. ¿Qué pasó? Ay, me pongo la mano adelante para que no le haga mal la soldadura a los muchachos. No, no le hacen mal. No llegan los rayos ultravioleta hasta allá. ¿Ah, no se dirigen? No. No pasan por la cámara. Ah, mejor. Creo que los filtran. El lente. No. El lente. Y ya está listo. Espectacular. Ahora vamos a cranear el que falta en el medio, el soporte del medio y... No, cranear no. Vamos a armar el que va en el medio, lo vamos a soldar. Claro, pero hay que cranear los primeros. No, cranear no es cranear. Vamos a pensar cómo lo hacemos. Ahí está, eso. Eso quiere decir con cranear. No, no vamos a cranear nada. Vamos a soldar el del medio. Vamos a enderezar esto que queden los tres alineados, porque si bien están en escuadra, pueden estar desalineados, porque la soldadura tira para cualquier lado y no armamos ningún dispositivo para poder tenerlo nivelado. Así que vamos a corregir eso. Obviamente unos garrotazos, algunos garrotazos no se va a resistir. Es hierro. Y vamos a hacer el del medio, que es el que va a unir las dos maderas. Tanto lateral como... Claro, las dos maderas de cada L, porque son en L en las estanterías. Y después vamos a soldar una chapita para murarlo a la pared y nos vemos los corzos. Ponemos todo ahí, empezamos a tirar frasco arriba. Y nada. Salud muchachos, mucho calor acá adentro.